A ver si el señor director, Chanky, me pone ahí. Claudio Rego le responde a Pamela Gile, es fácil hablar de oligarquías o las élites, élites dicen algunos otros, pero llegado el momento actúan peor que eso. O sea, mira, yo te diría, mucha gente nos ha criticado por la cantidad de gente que votó en nuestras primarias. Pero es divertido porque, primero nosotros fuimos consecuentes, hicimos primaria unidad constituyente en las 16 regiones, pero muchos de los que nos critican van a designar sus candidatos a deopos, tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces yo digo, uno en la mañana habla de participación ciudadana, de decisiones de cara a la gente, y en la tarde actúa de manera bastante distinta. Yo creo que la falta de coherencia es algo que se va a castigar en política en Chile, y yo estoy muy contento de estar en un pacto hoy día que hemos sido coherentes por lo menos en esta medida. La concertación ha sido muy ninguneada, tanto por el Frente Amplio como por el Partido Comunista. Todo lo que se hizo durante estos 40 años, bajo 26 creo que fueron gobiernos de la concertación, ha sido bastante ninguneado, y pareciera ser que la misma concertación fue autoflagelante al no reconocerse a sí mismos los logros que habían tenido, sin embargo pareciera ser que esta elección, esta primaria del gobernador, como que le da un nuevo aliento a esta concertación. ¿Cómo se llama? Unidad... Constituyente. Unidad Constituyente. Ya le cambian tanto el nombre a las coaliciones que uno se olvida. Unidad Constituyente. Es un nuevo aire, le potenció particularmente a la concertación y más particularmente a la democracia cristiana que había dejado de jugar el rol que estaba jugando en la política chilena. A ver, Cheche, yo creo que no es incompatible la vida estar orgulloso de lo que uno hizo y ser autocrítico de lo que faltó. Yo creo que aquí no movió de un extremo a otro, de los autocomplacientes que decían que todo estaba maravilloso si no había nada que cambiar, a una autoflagilancia que al final, no sé, es como irreconocible porque dice que uno se arrepintiera de todo lo que hizo. Yo soy una persona que mira con mucho orgullo la transición a la democracia chilena, el bajar, no sé, 30, 40 puntos de pobreza en nuestro país y muchas políticas que fueron en la dirección correcta, pero no tengo ningún complejo en decir hubo cosas que no vimos. Probablemente en el tema de los abusos, en el tema de algunos privilegios, en el tema de la reforma judicial, el financiamiento a la política, debimos haber sido más duros antes. Y no tengo problema en decirlo, y no me considero contradictorio. Ahora, en esta primera lo que pasó, que fue interesante creo yo, es que nos atrevimos a competir. Nosotros planteamos una primaria abierta y fueron otros los que se pararon y se fueron de manera bastante incoherente. Y entonces dijimos, en vez de irnos picados para la casa, dijimos, ok, vamos y compitamos. En Buenalí, con ideas, dejando los pies en la calle, yo recorrí las 52 comunas de la región, y ¿sabes qué, mami? Mira qué interesante, la gente nos respaldó. Entonces, pareciera que cuando tú estás convencido de lo que estás diciendo y no andas acomplejado por la vida, como pidiendo disculpas por todo, yo digo que hay que ser autocrítico, pero... Hay que ser autocrítico, pero... Hay que ser autocrítico, pero... Yo sé que las definiciones, cuando uno es candidato, no es muy buena hacerlas claramente porque vas perdiendo votos de un lado o de otro lado. No, ¿tú crees posible una coalición donde esté la democracia cristiana, el Partido Comunista y el Frente Amplio? Porque la democracia cristiana con el Partido Socialista, el Radical, el PPD, tienen muchas más coincidencias. Pero con el Partido Comunista y el Frente Amplio, ¿tú crees que es posible llegar a ese acuerdo? O sea, ¿o es bueno llegar a acuerdos cuando tenés tantas diferencias en cosas tan importantes solo por un tema de votos? O sea, mire, yo creo que cuando uno se pone de acuerdo, Checho, tiene que poner, por sobre todo, las ideas por delante. O sea, nunca más un cheque en blanco a alguien porque tiene simplemente... está mejor en la encuesta. Y eso lo hemos aprendido todos. Aquí, lo bueno de Unidad Constituyente, que fue el pacto que llevábamos, es que teníamos coherencia. Estábamos de acuerdo en lo que queríamos hacer. Fácil ponerse de acuerdo con ellos. Pero ahí no estaba ni el Partido Comunista, ni el Frente Amplio. Pero yo, por ejemplo, en materia de gobernadores, se lo planteé a la gente del Frente Amplio en la elección, cuando discutíamos los debates, no había tantas diferencias. El problema es que pareciera que algunos del Frente Amplio quieren hacer un polo más de izquierda. Entonces, claro... Bueno, de hecho, el Partido Liberal se salió por lo mismo. Y alguna gente renunció... Se salió este fin de semana. Y alguna gente renunció a la reducción democrática. Yo creo que si tenemos vocación de construir mayoría de Checho, se requieren dos cosas. Uno, apertura. Tú no puedes andar diciendo a priori, no, 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 no. Pero segundo, convicción e ideas claras. O sea, si a mí me dices tú, como lo dije hoy día en la mañana en la entrevista, oye, hay que pedirle la renuncia a Piñera hoy día, yo no estoy de acuerdo, me parece que es antidemocrático. Y si no hay acuerdo, no hay acuerdo nomás. Se compite.